¡Suscríbete al canal! El quinto sintió por casualidad su oreja y dijo que sin lugar a dudas un elefante era como un abanico El último de ellos se encontró con su cola y dijo que los demás no sabían lo que decían Que el elefante era parecido a una cuerda Los ciegos discutieron aferradamente durante mucho tiempo Y aunque todos, todos tenían la razón Todos estaban equivocados Muchas veces discutimos pensando que tenemos la razón y quizás la tengamos, en parte Pero ignoramos las razones del otro Razones que podrían hacer que nuestra verdad estuviera mucho más completa ¿Tú sigues creyendo que tu verdad es la única verdad? ¿O podría tener distintos ángulos?